Te olvidé, te olvidé Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves amor Esta vez te olvidé En el closet, en un rincón Están tus cosas, todo se acabó Te juro que no te aguanto más No te quiero ya, ni como amante Esta vez no ganarás Ya puedes marchar y no vuelvas jamás Y si atraso piensas, esta vergüenza Voy a perdonar Ya verás que nunca más me vuelves a engañar Ya la traté Que sabes tú de mí, no me hagas reír No creías que era siempre sin mí Pero sin tu amor no voy a morirme Que sabes tú de mí, no me hagas reír Me verás con otro hombre a mi lado Ya no voy a estar yo, no hay a sustituirte Voy a olvidar tu amor Ya no son nada para ti Alguien que no conoces Lo nuestro se acabó Al final el dolor se murió Nunca lloraré por ti, nunca lloraré por ti Porque ya me hace de ti No eres más imprescindible Que sabes tú de mí, nunca lloraré por ti, nunca lloraré por ti No creías que era siempre sin mí Pero sin tu amor no voy a morirme De mi vida Que sabes tú de mí, no me hagas reír Te verás con otro hombre a mi lado Cuando no vienes traer sol voy a sustituirte Voy a olvidar tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!